¡Mira quién llegó! ¡Hola, nietecitos! Hoy disfrutaremos de otra aventura más junto a nuestros amigos, porque juntos somos los amigos de Jesús. ¿Verdad, Claudio? ¡Así es, abuelito! ¡Una aventura para todos los pequeñitos del mundo! ¡El abuelito Alejo ya queda contigo! ¡El abuelito Alejo! ¡Así cerramos los ojitos y decimos lo siguiente! ¡Querido Dios, hoy quiero agradecerte porque me diste un papá y una mamá! ¡Te pido que los cuides mucho! ¡Los quiero bastante! ¡En el nombre de Jesús! ¡Amén! Y ahora, vamos a aprender juntos nuestro versículo de memoria. ¡Sí! Nuestro versículo para hoy está en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 24. Dice, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. ¿Repetimos? ¡Sí! ¡Te lo aprendiste! ¡Es que tú eres muy inteligente! ¡Ahora sí! José había trabajado todo el día en la carpintería. ¡Ahí estaba él, serruchando y serruchando! ¡Así estaba trabajando! La mesa que la vecina le había pedido que estuviese lista. José se bañó y se fue a acostar. Estaba muy cansado. Mientras José dormía, tuvo un sueño. ¿Has soñado alguna vez? ¡Sí! ¿Verdad? Pues bien, ahí estaba José soñando. ¡Un ángel! ¿Viste? Es un ángel. Tiene sus alas, ¿verdad? Bueno, ahí estaba en el sueño de José, un ángel. Y le dijo que María, su prometida, iba a tener un bebé. El ángel le dijo que era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y le llamarían Jesús. José se despertó rápidamente, se sentó en su cama, pensó lo feliz que estaba María por el bebé. Al amanecer, José corrió, se fue corriendo a la casa de María para darle la noticia del ángel. Muy pronto, sería el papá del Salvador del mundo. Cuando supimos que tú nacerías, sí, tú, estuvimos todos contentos. Mamá, papá y toda la familia estaban muy contentas. Así debió haberse sentido José al saber de esta gran noticia. Cuando, cuando tu abuelito Alejo, o sea yo, cuando nací, también todos se alegraron. ¡Uy! Van a ser, van a ser, hasta que salí, ¿verdad? Es motivo de alegría. Querido nietecito, ya sabes que puedes escribirme al siguiente correo electrónico. Abuelito Alejo, arroba, devocionmatutina.com Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com O escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!